Repetí esta única palabra tres veces y mirá cómo todas las puertas que hoy se te están cerrando se van a empezar a abrir. Es la palabra más poderosa que te colma de bendiciones. Es la palabra más potente de la ley de la atracción, que sirve para que puedas atraer más dinero si te falta dinero actualmente, un amor si te sentís solo o sola, más salud si sentís que te falta energía, vitalidad, fuerza, si no te levantás de la cama con ganas, con ánimo. Si sentís todo eso, entonces esta palabra puede bloquear todas tus manifestaciones y si no, cuando la empezás a repetir puede hacer que llegue eso efectivamente. Porque la palabra es importante, la palabra crea, la palabra manifiesta. Poneme en los comentarios para que sea participativo la palabra manifiesta. porque en la misma Biblia, apenas agarrás la Biblia, ya se dice en el Génesis que Dios fue creando el mundo mediante la palabra y Dios dijo hágase la luz y Dios dijo hágase el firmamento. Dios dijo hágase cada cosa que fue creando porque la palabra tiene una vibración, tiene una carga vibracional que nosotros emitimos y esa carga vibracional que sale de nosotros va, impacta, choca con todas las ondas del universo y el universo nos devuelve a nosotros por ley de resonancia todo lo que vibra de manera similar, todo lo que vibra en la misma frecuencia. Entonces cuando uno repite determinadas palabras puede emitir algo completamente distinto. Para darte un ejemplo, la palabra gracias es tan poderosa que cuando uno la repite se siente bien. Si uno está todo el tiempo repitiendo la palabra gracias, emite esa vibración al universo, el universo la capta y nos devuelve lo que vibra de manera similar o por el contrario. Una palabra como por ejemplo no puedo, si os vas caminando por la calle, ves una remera que te gusta y decís no puedo pagarla, vas a generar una carga vibracional negativa, vas a pasar a sentirte mal, flojo, bajo de energías porque justamente cada palabra nos cambia. Si por el contrario en vez de decir no puedo, yo empiezo a decir yo puedo pagarla, yo puedo prosperar, yo puedo ser abundante y estás todo el tiempo diciendo yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, te vas a sentir mucho mejor. Hacé la prueba ahora, decí varias veces yo puedo, yo puedo, yo puedo y vas a ver cómo se te infla el pecho, cómo te sentís mucho mejor para poder ir por tus objetivos, para poder ir a lograr tus metas. Porque cada palabra que decimos está creando y esta palabra en particular es la que tiene la carga vibracional más poderosa de todas porque cada palabra tiene una carga vibracional incluso en el inconsciente colectivo y esta palabra la han usado todos, algunos para manifestar, otros para bloquear sus manifestaciones, otros para simplemente por placer y la palabra, esta palabra con carga vibracional es Jesús. Si vos repetís tres veces en el nombre de Jesús todas las puertas se me abren, en el nombre de Jesús todas las puertas se me hambre, en el nombre de Jesús todas las puertas se me abren, si vos lo repetís tres veces toda tu carga vibracional cambia, todo tu campo de atracción, como dice ahora la ciencia, cambia y se expande, expande nuestro aura, lo que emitimos al universo y por consiguiente atraemos hacia nosotros un montón de cosas que vibran en la misma frecuencia. Por eso dejame ahora en los comentarios en el nombre de Jesús todas las puertas se me abren para saber que te comprometes a aplicarlo a partir de hoy todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como un mantra. Y si te gustó el video no olvides suscribirte, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y de la ley de la atracción.